La Casa del Jamón de Marbella Sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé Por ello ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos Jamones, quesos y una amplia gama de delicateses y productos gourmet Visítanos en calle El Fuerte número 4 Teléfono 952-77-3488 Marbella Tenemos servicio a domicilio La familia Corbacho les desea una feliz feria Hoy estamos celebrando el Día del Patrón de Marbella El Día de San Bernabé Y lo vivimos con mucha ilusión porque además aprovechamos para pedirle al santo Para que se termine la guerra, la pandemia Y que bueno pues podamos otra vez resurgir Trabajar con alegría Y tener la mente pues abierta a oportunidades y a crear cosas Y vamos a ver también el desfile a caballo de la policía de aquí de Marbella Que desfila precioso con sus trajes de uniforme Y bueno pues es todo un espectáculo Una maravilla Y que estamos disfrutando de este día tan maravilloso Día en el que celebramos la festividad de nuestro santo patrón San Bernabé Bueno estamos todo emocionado Porque ya va desfilando en procesión nuestro santo patrón San Bernabé Acompañado de los grupos de academia, de baile, de orquesta Bueno es una cosa maravillosa delante Hemos visto desfilar también la caballería de la policía Y bueno pues fijaros con este toque de la música Vamos viendo desfilar a todos A todos, porque está todo el mundo aquí Está todo Marbella Y está también de los pueblos conlindantes Que vienen este día a acompañar al santo patrón Bueno veremos que bonito Cómo toca esa banda tan maravillosa Que van todos con su uniforme Camisa blanca, pantalón negro Y aquí lo vemos con platillo Bueno con corneta Está bueno, qué maravilla esta banda Que nos está delitando con esta melodía tan bonita Y aquí tenemos ya las academias Empezamos con la academia de baile ¿De qué academia soy? Academia Hermana Maldonado Bueno en qué tal, todas están aquí ¿no? Sí, la mayoría Hermana Maldonado ahí tenemos Bueno vamos a saludarte que está en tu papá Muchas gracias Buenas, que estén al baile Gracias ¿Cómo se vive? Muy bien, con muchísima ilusión Y todos contentísimos de volver otra vez Estar aquí con nuestro patrón Buenas por tu trabajo tan bonito, gracias Bueno qué bonito baile Están haciéndole a las pequeñas Están haciendo un baile precioso Bueno qué bonito Acompañado también de las castañuelas Que están tocando las expertas Qué bien suenan esas castañuelas Qué bonito Y que no todo el mundo sabe tocarlas Aunque sean andaluzas Nos dicen Pero es que todos los andaluzes no sabemos tocarlas Eso hay que tener mucha habilidad Bueno seguro que llevan tocándolas mucho tiempo El aplauso de todo el público Desde aquí donde estamos Desde el Puente Málaga Donde ya veis el ambiente que hay Hoy después de la misa Que ha tenido lugar temprano Y la imposición de medallas Bueno pues vamos a seguir viendo Estas agrupaciones Que son las que vienen primero Antes del santo Y vamos a ver cómo van vestidas Porque vemos los trajes Que son muy bonitos Muy variados Las niñas como he dicho De blanco Con tacones en rosa Y un verde muy bonito Un verde agua Luego vemos las fardas también Bueno con negro Nunares Camisas con volante Muy bonitas Y estos trajes también preciosos Además suelen cambiar mucho Por los trajes Siempre que vemos los desfiles Vemos diferentes trajes Es un gran trabajo El que hacen todos Y bueno la verdad Es que deseamos a todos Que sigan así con esa alegría Y le deseamos a todo el mundo Un feliz día del santo patrón Y ahora la academia De Maribel Urbano Fijaros que guapa viene Con blanco, morado Bueno venís muy guapa Con caracolillito en la frente Sí Qué bien Y lleváis Habéis ensayado mucho Para este día Sí la verdad ¿Mucho tiempo en la academia? Sí Desde los cinco años ¿Y qué bailes has aprendido? Pues un montón ¿Qué te gusta más? ¿La gana? ¿La gana? ¿La gana? ¿La gana? Pues la verdad Todo Todo lo que Todo lo que bailemos Bueno aquí viene la profe Vamos a hablar con ella Que estáis muy guapas Bueno aquí la profesora Que viene perfecta Pero que guapa chiquilla Estaba diciendo los trajes Tan bonitos Blancos Con el mantón morado Y es que este año Se lleva muchísimo Muchísimo el mantón Entonces hemos querido Representar A la mujer de 1920 Que van con sus mantones Sus caracoles Y eso Y aprovecha Que se lleva tantísimo Los mantones Para ser diferente este año ¿Cómo ha sido Después de la pandemia Volver a incorporarse A una normalidad? Pues mira Yo que quiere que te diga He tenido tantas cosas Más importantes Que la pandemia En mi vida Conmigo Y con mi madre Que No No le he hecho caso A la pandemia Y mis alumnas Siguen aquí Como siempre Una piña Como siempre Y feliz Feliz Porque es que hay que vivir El día a día Con pandemia Sin pandemia Con palabras raritas De otras enfermedades Que no hay que decirlo Y para adelante Es el espíritu Maribel Bueno ¿Qué bailes habéis hecho Durante la feria? ¿No habéis parado? Pues mira Nosotros empezamos allí A bailar Y hemos hecho Nuestro flamenco Clásico contemporáneo Y un poquito de árabe Son muchas A la academia Que había leído a la feria Porque si vosotras Hay estas niñas maravillosas Que las tiene de varias edades Y ahora están haciendo un bailecito ¿No? Ahora bueno Ahora tenemos un baile No sé si tú Sí Ellas Es que no paran Es que no paran Ellas se arrancan Aunque no haya Aunque no haya Aunque no haya Pero a la niña ¿Qué es lo que le gusta más? A las pequeñas ¿Qué le gusta más bailar? Todo Todo Es que le gusta Si las pequeñas se adaptan Las mayores se adaptan Las medianas se adaptan A quien le guste bailar Se adaptan Todo Y con una profesora como tú Porque lo importante Es que esta es una buena profesora Y tú lo eres Maribel Pues muchas gracias ¿Qué le habéis pedido al santo? Salud Salud para todo el mundo Que es lo más importante Al fin y al cabo La salud es lo más importante Gracias por atender Y feliz feria Gracias igualmente Bueno Eli García Hablamos con ella Que están desfilando En este día del santo patrón Eli, buenos días Hola, buenos días Un bonito día Sí, muy bonito Unos bailes y todo ya ¿No? Sí Ya llevamos unos años Desde el miércoles Estamos bailando En la feria de día Y hoy después A las cinco de la tarde Nos toca otra vez actuar ¿De qué baile es esta tarde? ¿Qué tipo de baile? Pues tenemos de tanguillo Sevillana Alegría Tenemos un poquito de todo Un poquito de todo ¿No? Sí Bueno, a ver Que nos digan ellas Cómo se sienten así Vestidas tan guapas ¿Qué tal? ¿Te gusta bailar? ¿Llevas mucho tiempo en la academia? Sí, desde los cinco años o más Ya tú eres una profesional entonces, ¿no? Casi Casi, ¿no? Aquí tenemos otra pequeñita ¿Qué edad tiene? Valentina ¿Qué edad tiene? Valentina ¿Cuántos años tiene? Cinco Cinco Y yo bailo fenomenal, ¿no? Valentina Sí ¿Qué te gusta a ti bailar? Sevillana Pandanguito ¿Qué te gusta a ti bailar? Flamenco En flamenco le gusta a ella Bueno, estáis todas guapísimas ¿Vale? Y bueno, nos estáis alegrando mucho La feria con vuestros bailes Así que tengáis un día muy feliz Gracias Gracias Vamos a hablar con Sandra Vázquez Que también tiene su academia Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos Pasando un poquito de calor ¿Vale? ¿Vale preparada para esta feria? ¿Vale preparada algo especial en baile? Sí, alegría, bulería Rumba, sevillana Un poquito de todo Bueno, y están todos tus alumnas, ¿no? Sí Que venís todas guapísimas vestidas Original, traje, ¿no? Dambolirero también Mi bailaón, mi bailaón ¿Qué edad tiene? Dambolirero, por Dios Si es que esto es para comérselo Pues nada, tocan un poquito el tambor A ver, tocan un poquito el tambor A ver cómo suena Venga, toca, toca Ay, qué guapo, ¿eh? Y qué bueno, qué gracioso Que lo paséis bien, ¿eh? Hasta luego Charo, de Paquita de Jesús ¿Qué tal, Charo? Hola, muy bien aquí Que no se nota nada el calorcillo Bueno, ¿cuántos sois aquí? Habéis desfilado Y los trajes tan bonitos que lleváis Los trajes son diseño y modelo De Enrique Vicente De Málaga Bueno, ¿y qué vas a ir preparado para esta feria? ¿Qué bailes habéis hecho? Este año han hecho zorongos Han hecho alegría Han hecho muchas rumbitas Y muchas sevillanas ¿Qué es lo que pega en feria? ¿Qué le pedimos al santo? Ay, le pedimos al santo salud Siempre Mucha salud Que nos deje trabajar Seguís bien, ¿vale? Ya en este día Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Y van con unos pantaloncitos este año más monas que todas las cosas. ¿Tu nombre? Rocío. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Aquí, con la solera de Jerez. Bueno, vamos con Susana. La Aura. La Aura, perdón. Es normal. Sí, nos confunden. Es normal. Así que nada, aquí venimos a la Escuela de Solera de Jerez un año más, acompañada a la procesión de San Bernabé, de nuestro patrón, y esperemos que hoy sea un día pletórico para todos. Y ya está. ¿Tú empiezas bailando con cuántos años, Laura? ¿Yo? Yo es que no llevo la sangre y mi madre se ha dedicado, como sabéis, a ello. Yo llevo toda la vida, llevo toda la vida, pero bueno, ya mismo me retiro. Ya mismo, ya mismo me retiro. Y a muchos sitios, Laura. Sí, sí, sí. Venga, que lo paséis bien, ¿vale? Muchos beberos. Un besito. De todas formas es un día de alegría, hay que pasarlo muy bien. hay que decir viva san bernabé y mi romerito mi romerito me alegro veros loli qué tal bueno ahí vemos muchas caras conocidas aquí aquí está la que yo estaba buscando también aquí estoy aquí estoy ya ha vuelto san bernabé aquí estamos nosotros como clavito esto es yo tengo muchas fans gracias a dios y de las disfruto a todas todos los días bueno ahí estamos viviéndolo divirtiéndonos pasándolo bien porque como todo el mundo sabe nosotros que además bailamos sabe además pero sobre todo pasándolo bien divertirnos está con las personas con las que estamos todo el año entero disfrutando y así debería de ser con ese ánimo os dejo que sigáis la feria loli que te veo muy guapa bueno aquí estamos con los romeros vamos a ver vamos a pedir romero también venga romero a ver señalos romero que llevas aquí en la sexta mira a ver aquí el romero que lo vamos a llevar que está bendecido y todo no gracias preciosa muchas gracias hay gracias y tenemos aquí el santo también mira el santo y llevamos el romero vamos a ver si le da mal dar la cámara un poquito de romero que le dé suerte y salud aquí que está bendecido por nuestro patrón bueno que me está lo estáis pasando qué bonito esto verdad el romero bendecido lo lleváis ya que lleva el romero que da suerte lo llevan en la sexta hoy se ha pasado a los niños se le ha pedido a los niños no me lo ha dado ahora me lo darán gracias elena gracias elena bueno qué bien os veo con vuestros atuendos ya de aquí del patrón no que bonito no vista en la misa la verdad que ya que estamos después de cuatro días de feria estamos aquí porque no podemos faltar a la procesión de nuestro patrón san bernabé y bueno que hace un día de calor estupendo pero aquí estamos luchando el romero bendecido no ve si nos da salud y además vengo comentando con pacos que huele de escándalo esto ya te reanima para el resto del día además que el día grande hay que celebrarlo y no sé cómo lo hace y tenéis fuerza para estar actuando ahí en la alameda no os faltáis somos jóvenes somos jóvenes con mucha gente con mucha gente porque ayer a ayer era para reventar y hoy esperamos más gente todavía yo no sé dónde van a acabar pero bueno pero seguro que van a ir más gente feliz día del patrón a 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 Pero de nuestro patrón, será nuestra postre, lucha y bandera de participación. Tierra, bella, nueva simiente, arborada en la flor. Hoy cumplimos nuestra voz en un común sentir de pueblo y corazón. ¡Viva San Bernabé! ¡Eso es el porqué de nuestra reunión! Bernabé, patrón de nuestra ciudad, romero de amor y paz, marbellero en fe, es mi caminar. ¡Canto de hermano! ¡Viva San Bernabé! 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 ¡Viva San Bernabé ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese que a mí me sobra